Música Mi nombre es Liliana Santander, tengo 22 años y soy estudiante de canto lírico. Música Estamos recorriendo en este momento la ciudad de General Roca en la provincia de Río Negro para encontrar a Liliana Santander, una chica de 22 años que tiene dos oficios pero una sola pasión. Durante el día trabaja en el taller metalúrgico de su tío donde suelda metal, lo pliega, trabaja con chapa pero lo que ama hacer verdaderamente es cantar lírico. Quiere ser cantante de ópera y estamos yendo a conocerla para que nos muestre sus ensayos, sus ideas y cómo es la vida de la única metalúrgica que además es cantante lírica. Música ¿Cuál es tu amor por el canto lírico y por la música? Mi amor por la música empezó como a los 11, 12 años cuando una compañerita de la primaria me comentó que existía una escuela de música acá en la ciudad. Creo que ahí como que empecé a adentrarme en todo ese mundo de la música clásica, la música académica. Empecé estudiando piano desde los 13 y a los 18 arranqué con el canto. ¿Recordás la primera vez que cantaste? Sí, sí, lo recuerdo y en ese entonces en realidad yo entré al canto lírico con una idea un poco errónea de lo que es. Creía que el canto lírico era esa voz. Es una onda de, oh, mío papi, no cae, con una voz así de súper. Y eso también generaba en mí mucha tensión física y creo que por ese lado también empecé a entender un poco desde las molestias que era por otro lado. Música En el 2020 pude participar de unos cursos virtuales que dio el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Y el primer curso que hice fue de técnica vocal con Elizabeth Canis. Y quedé con ganas de seguir estudiando con ella, pero lo veía como muy a futuro, ¿viste? Y bueno, ahí al año siguiente, o sea, el año pasado, se me presentó esta posibilidad de postularme para la beca Mozarteum. Me anoté y quedé. Ahora estoy tomando clases con Eli, clases virtuales, a través de Skype, por el momento, hasta que, bueno, podamos, tenga la posibilidad de ir. Cuando canto siento mucha tranquilidad, mucha paz. Cantar me genera eso, me calma, me genera a mí muchas emociones y eso es lo que trato de transmitir. Música ¿Trabajas del canto o qué te trabajas? Estoy trabajando, sí, en un taller metalúrgico. En el taller arranqué con la plegadora. El año pasado estuvimos haciendo estufas de bajo consumo. Y yo me encargaba de lo que es la parte de afuera, ¿viste? La estufa es un cajón y el lado, y por afuera se le hace como toda una carcasa, sería. Música Digamos, la carcasa tiene partecitas y yo me encargaba, en un principio, de plegar, o sea, hacerle los obleces a la chapa. Música ¿Te gusta trabajar con el metal? Me gusta, me gusta mucho. Sí, sí, en realidad surgió porque, bueno, la necesidad de trabajar, fue un momento en el que yo estaba buscando trabajo, y no me lo esperaba honestamente, aparte que es un oficio que por ahí hay que ver. Y bueno, me surgió la posibilidad y dije, probemos. Patricio, ¿y cuando su sobrina se pueda dedicar de lleno a la música y yo tenga que ir del taller a extrañar, prefiere que no suceda o prefiere que se vaya a cumplir su sueño? Y viste que cada uno tiene que volar, y a ella le gusta la música, siempre le gustó, así que esto es más o menos, como quien dice, una profesión que ella está aprendiendo aparte de su oficio. Aprender un oficio nunca está de mal. Y si le va mejor en la música, bien para ella, porque es lo que se eligió. Me gusta verlo así porque es una decisión mía, el estudiar música. Me gusta pensar que yo lo elegí.